La Coordinación Estatal de Procesión Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno de Oaxaca atiende y evalúa las afectaciones registradas en comunidades del municipio de Santa Cruz en Zontepec, en la Sierra Sur del Estado, por las fuertes lluvias suscitadas en las últimas horas. En Rancho Viejo, el desbordamiento del río mantiene incomunicada a la comunidad por las afectaciones en sus vías terrestres, tanto la que comunica al municipio de Santa Cruz en Zontepec, como a los pueblos de Cucillo, Unión y Progreso, Quinicuena, La Soledad Cofradía y Piedra Grande. Estas localidades también se quedaron sin energía eléctrica, junto con El Camalote, Llano Verde, La Aurora, Cinco Cerros y Piedra Que Menea. Las descargas eléctricas también provocaron que se quedaran sin servicios de luz, Santa María, Tlapanalte, 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 Yaduel, Piedra Grande, Llano Verde, San José Cofradía, Piedra Amarilla, La Palmita, Cerro Ceniza, Cerro Flor, Cerro Luna, Templo Viejo, San Isidro, Calabozo, Templo Viejo, La Huiciclila, La Huicicila, La Huicicila, San Miguel y Mano del Señor. En esta última población también resultó afectado su templo y una vivienda. Protección Civil continuará su monitoreo en Santa Cruz en Sontepec y exhorta a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales.